Comprar una casa es una de las compras más caras que la mayoría de la gente hará en su vida. Y si estuviera a punto de hacer la compra más cara, estaría buscando tener nada menos que lo mejor a su lado. Cualquiera puede abrir puertas. Incluso un mono puede hacer eso. Necesitas a un profesional, un asesor que puede guiarte en cada paso. Un experto de la ciudad que puede brindarle información eterna sobre la percepción local. Un negociador que le haga ganar el mejor trato. Y lo que es más importante, alguien que hable su idioma. Ayudamos a nuestros compradores a ganar ofertas, disfrutar de la experiencia y encontrar ese lugar que llaman hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!